Vamos a ver este video que dice Así disfrutó Cusco del estreno y escenas grabadas en Machu Picchu, señora Mi gente linda de Perú, por aquí seguimos haciendo reacciones Esta película es toda una locura en Perú Y la gente está vuelta loca en Cusco Porque se filmaron muchas escenas, señores, allá en Machu Picchu Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte Vamos a ver esta locura Álvaro El misticismo de Cusco y el Machu Picchu Son el escenario de la nueva entrega de la saga de Transformers El despertar de las bestias Un film donde la potencia de épicas batallas entre robots Se mezcla con la cultura andina de Perú Y los paisajes que dejan sin aliento Qué maravilla, señores La cinta producida, entre otros, por Steven Spielberg Se estrena en las salas peruanas el miércoles 7 de junio Es la séptima entrega de la saga basada en los coches robóticos Y gran parte de la trama se desarrolla en Cusco El Valle Sagrado Y la Región Cerbática de San Patrimonio 3, 2, 1, Rhinox Pese a ser un tipo de película donde prima la acción y efectos especiales Los paisajes, cultura, música e historia de Perú No son un simple fondo y forman parte de la historia del bien y el mal Entre los Autobots y Decepticons La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco Marixa Rosa Candia Comentó que el proyecto cinematográfico Ha respetado mucho las propias ruinas de Machu Picchu A la hora del rodaje Claro que sí, han respetado y es más han mostrado Ahora señores, lo que yo me imagino es que luego de esa filmación ¿Cuántas personas mandarían a limpiar todo eso de la filmación? Todos los residuos que quedaron de un montón de cosas me imagino Ya me imagino el trabajazo señores Las costumbres que se dan cada año el día del Inti Reimi, las fiestas Se les ha visto colorido la plaza de armas que estaban danzando Y eso es también parte de nuestra cultura del patrimonio inmaterial Entonces todo eso va a hacer que la población, el mundo entero Sepa la cultura viva que tenemos y la cultura que tenemos Aún todavía en la arquitectura, en todo lo que tenemos Donde el equipo se tuvo que enfrentar al mal de altura como las tradiciones del país Lo que hace descubrir al mundo la cultura andina peruana Y es que en Transformers, el despertar de las bestias El cariño mostrado hacia Perú se traslada a los personajes Aunque sean robots Puesto que la película retrata la selva peruana Como un lugar en el que los máximas, los míticos animales mecanizados Han querido quedarse y han perdido a apreciar a la especie humana Que locura señores Cada vez que yo veo el trailer me vuelvo loco Porque de verdad fue muy bien pensado Escoger estos Transformers con característica animal Y montar una historia en Machu Picchu Que locura La verdad que tengo como esa gana así de ver la película Pero full señores, de verdad Los protagonistas recorren la selva de Tarapoto Con sus imponentes cascadas Desafían las carreteras del Valle Sagrado Y corren por las angostas calles de Cusco E incluso bailan en Plaza de Armas Que se llena de color gracias a la celebración del Inti Raimio Festival del Sol Al ritmo de música festiva andina Los personajes tratan de resolver enigmas Y descubren templos ficticios con la inspiración del Imperio Incaico En ese sentido una de las escenas más espectaculares de la película Es cuando estos llegan y se muestran uno de los puntos más místicos y misteriosos de la ciudad imperial El templo de San Saigua Man Se trata de una explanada ceremonial en lo alto de una colina Dedicada al dios Illapa O dios del rayo Y donde los incas libraron una de las más duras batallas contra los españoles en 1536 Haber presentado el atractivo y magia del país andino a esta gran escala Va a tener como consecuencia que el turismo aumente en los próximos meses Según estima el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Además de atraer a visitantes La película recoge el misticismo típico de la capital inca y que traspasa la pantalla Recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita de notificaciones Que locura bro Que belleza miren 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 Señores de verdad de verdad que emocionado yo estoy por ver la película Que impresionante se ven todas esas imágenes de Machu Picchu De verdad que es hermoso Y yo estoy loco de verdad por conocer Machu Picchu Lo voy a hacer en algún momento Eso de hecho está en la libreta de lo deseo Lo que me imagino es que los actores tuvieron problemas con la respiración Me imagino ¿no? Por la altura Porque no todo el mundo como que aguanta esa altura Vamos a ver cuánto tiene Machu Picchu de altura Bueno señores aquí dice que Machu Picchu tiene 2430 metros de altura Bueno y dicen que Cusco tiene 3399 metros de altura Wow Así que ya ustedes saben mi gente que locura Ya me imagino a los actores y a gente que no aguanta la presión así de la altura Yo me imagino como estaban Pero que espectacular se ve la película Bueno mi gente hasta aquí el video Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Así que ya tu chave Esto es Xeneko Show